Ya he dicho que voy a priorizar la atención primaria. Aparte, lógicamente, tendré que negociarlo mucho con el consejero de Hacienda, pero ya nuestro presidente, Juan Manuel Moreno, lo dijo y lo ha dicho alto y claro, que lo poquito que vaya en presupuesto de más va a ir hacia sanidad. La sanidad es prioritaria para mi presidente y para mí como consejero de Salud y Familias. Familias no pueden imaginar lo prioritaria que es. Sobre la subasta de medicamentos, no va a haber nueva subasta, pero ¿se van a suspender las actuales? Tiempo al tiempo, tiempo al tiempo. Una vez que tú firmas un contrato, tú estás ya atado al contrato. Es lo que usted lo ha dicho. Las siguientes subastas, muchas van a ir cerrando, van a ir caducando, no va a haber más. Tendremos que mirar cómo lo articulamos desde el punto de vista legislativo, porque hay una ley que obliga a la Junta de Andalucía a subastas anuales, pero ya todo se irá andando. Lo que sí tenemos claro es que no. Tenemos una ley de precio de referencia, el precio menor, que funciona perfectamente y modula siempre el precio a la baja a nivel de todos los medicamentos. Lo tenemos claro. Y lo tengo tan claro, tan claro, que fijaros, la única comunidad autónoma que ha puesto una subasta, entre comillas, de medicamentos en Andalucía, no será tan buena cuando el resto de las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE no lo han hecho. ¿Algo pasará? Y llevamos ya años. ¿Y ese dinero que calculaba el gobierno anterior que se ahorraba, 568 millones en seis años, ¿de qué servicios se van a detraer? Primero que no sé dónde está ese dinero. Y lo preguntamos continuamente todos los años en preguntas parlamentarias cuando llegue el tema del presupuesto. No sabemos, me tendrán que decir dónde están esos ingresos. Y, lógicamente, entre una cosa y otra, a mí priorizo siempre por la salud de mi Andalucía, lo tengo clarísimo. La accesibilidad a medicamentos, no sé si será mucho o poco, las cifras no las sabemos. Y lo estoy preguntando desde hace muchos años, por actividad operativa, no sabemos dónde está. Y una vez que sepa dónde esté, yo lo tengo claro, los medicamentos en igualdad de condiciones que el resto de las comunidades autónomas. Punto.